WTF Me quedo sin balas Y me quedo sin balas Con 7 balas de nada Ya estoy ya es cachondeo muy buenas tetes lindas, señoritas, sobrenge y bienvenidos de nuevo a mi canal estamos aqui, madre mía lino site de nuevo en 2 contra 2, en un mapa de Overcom Lade no, no, mierda, mierda! dale, 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 dale! muere, muere! ya, muere! ya, ya esta! esperamos en 2 contra 2 o en 2? madre mía en 2 contra 2? yo he pensado en 2 por equipos mía, vien con se te van la pinza, la pinza Vamos a seguir con la MAC-11 Con la UCI, de toda vida Estoy tocadete, estoy tocadete Hemos empezado un poco, un poco mal O sea, empezando delante de todo enemigo Y dices, a ver, ¿qué haces? No es una buena manera ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos, tío? ¡Cacao! A ver, ven Bien, bien, bien A ver, ¿quién va a barrer eso ahora? Yo listo A ver, ¿quién va a barrer todo ese cristal roto? ¿Eh? ¿Figura? ¿Va a ser tú? ¡Cuño! ¿Aló? ¿Aló? Tenía que jugarla, tenía que jugarla ¿Les ha visto la contra de un de estos? Ya vienen para aquí, ya vienen para aquí, ya vienen para aquí Ya vienen para aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy dando a la pared Aquí está, eh, campeón Eh, eh, eh Bueno, vamos por aquí ¡Cuño! ¡Uf! ¡Revenge, revenge! Me ha gustado, eso es revenge Me ha gustado A este pico ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Has salido un chorrito de la cabeza? ¿En serio, tío? ¡Tango! ¡No, no, no! ¡Está nada! ¡Ah, pues no! ¡No! ¡Madre mía! Me he pensado que estaría más tocadete el pavo Bueno, da igual ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Estábamos fríos en equipo! ¡Flipa! ¡Flipa! A este también hay que decir Lo que acorde de Star Trek es ¡Ludar! ¡La mía! Casi me hace quedar mal Haciendo eso Pero todavía Que el técnico juegue Que es una caca ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A darle, a darle, a darle! ¡Dale lo que tenemos aquí! ¡Lo tenemos aquí! ¡Mana! ¡Me haces todo el compañero! ¡Cógeme, sombra! ¡Pum, pum! ¡Tío, ya es en plan Mueve de derecha! Un poco de 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 muerte Vale, tú puedes por la De... A ver, por la izquierda Yo por la derecha ¡Me he quedado! ¡Quedo! ¡Pum, nada! Por fin, apuntando y pensando Disparso de caer a con este bicho Pues no, no También puedes apuntar Y hasta salvo incluso ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No, no! ¡Hí me dejado tocadísimo! Voy a irme a por otro compañero Bueno, igual Se me habría dado el compañero Da igual, da igual ¡Avanti, va! ¡Madre mía! ¡Vamos primeros y ganando ahora! ¡Fipa, Willy! ¡Pero qué pasa aquí! Voy a ver ¡Vale! Está aquí, está aquí Vale, se la comió ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Oh! ¡La maquesta! ¡Madre mía! ¡Donde las andas toman! Y si no, la merienda ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a hacer pupa! ¡Me voy a hacer pupa! ¡No, no! ¡Oh! Y se vuelve a bogear la mirilla Tío, últimamente esto Tío, esto es un poco No sé Para mí es como un fireball Si tuviese un efecto cost En el razón Pero en principio En el razón no puedo tener efecto cost Da igual Cosas raras de la life Está por aquí Está por aquí Está por aquí Por ahí, por ahí ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¡Miradlo! Me quería hacer pupita De hecho, me ha hecho pupita ¡Ay, mala gente, mi papi! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Pono, me venía a buscar! ¡Ya también! ¡Upa, tío! Otro de auto no tiene precisión La cosa es la más, tío ¡What the fuck! Me quedo sin balas ¡Y me quedo sin balas! ¡Me quedo con 7 balas de nada, tío! ¡Ya esto ya es cachondeo! ¡Buah, buah, buah! ¿Qué ha sido esto? ¡Qué carajo ha sido esto! ¡Madre del amor hermoso! ¡Venga, va, venga, va, venga, va! Aquí, aquí ya los hemos acorralado en su base A ver Un momento Madre mía, ¿cuántos somos? 2, 3, 7 Contra un 2, 3, 6 Madre mía, bueno Están aquí abajo Están aquí abajo Están aquí abajo Aprovecha, aprovecha, aprovecha Aprovecha, aprovecha No sale, no sale, no sale Se le esquiva y dice Estoy dando pa' aquí, pa' allá Pa' no sé dónde Da igual, o sea Arafa, las cortas Es la leche, tío Bueno, a distancias A distancia mediana Vamos a decir larga Porque obviamente no es distancia larga Estoy en su Y aquí el bug de cristal Esto es Matrix Esto es de Matrix No, así No, no Vale, por jugar Madre mía, pero están arriba Están arriba, están arriba Vamos a tirar por arriba Y a la izquierda Para cubrir Que no se nos cuelen Y que sí, que sí, que sí Ya decía yo que se nos venían Ya decía yo que se nos venían Está ahí, está ahí Arriba, está ahí Arriba Te he visto No te he visto, figura Toma, toma Toma Y encima Logro Con la mag Aquí Sacadito rico Del bueno y de remozó Un 8 Un 8 Pata, pata Bueno Este momento habría sido El cabrón que habría empujado Sin quedar al compañero La mía Free headshot Free headshot Estamos de oferta Vale, por aquí no se puede pasar Muy bien Voy a matar solo Tirándole por la ventana Ole tú Venga, que te han asentado A mi compañero A la persona No, no, no Es brutal Esto Es brutal Esto es como una pasarela Pase y me vean Pase Y me vieron Y me vieron Efectivamente Bueno, no pasa No pasa Venga Estamos on fire Con el bicho este Con la mag 11 Estamos loco Willy Eso sí El bug de los viejos En plan Pues que hayáis visto Doctor Stens Ahí os recordaré lo de A ver Ese es compañero Vale, yo ya paso Digo, es compañero Minimapa Compañero Ok Lo del universo Espejo No, no Uh Le suelo he dado Tan poco Vale, o sea Tiene que haber tiempo De De mercilidad Porque se me hace Me marca Que le he hecho Pero Solo le he quitado Tan poco daño O sea Ahí, ahí Tiene que haber algo De defensa Lo lógico Lo lógico Bueno, tú Es una partida Un poco así Ya De relax Relax No De De te campeo Y te campeo Y punto Pelota Que le voy a dar ¿Qué? Vale, pues sí Aquí Es un failazo Un failazo Vamos a cambiar De ruta Que están aquí Todos los demás El agua Se le fue por abajo Hola Hola Soy Arden Feliz navidad, bueno, no, pero Se siente Tampoco Para que mentir, para que mentir No se siente Bueno, sí, se siente bien, bajad Madre mía, se queda en plan Hijo puta Me va a caer a este campeón desde mi base, güey Aquí está Aquí está, aquí está, no lo veo Míralo, míralo, míralo Oh, calve, vamos Que me cambiaste de base Madre mía Haciendo headshot con la mar ¿Quién lo iba a decir? Madre mía, Willy No, 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 seguimos en positivo Oh, sí Aquí está, un enemy Madre mía, wildshot, venga, hay que ir Ah, no, es wildshot Wildshot Me gustaría saber si puedo tirar No, cogeme eso, cogeme eso, cogeme eso Ufa Vale, o cae, o cae, o cae O cae, o cae Pasen, pasen y vean Give me, give me your Your chapa, your chapa Por si me doy su chapa Gracias, muy amable, muy amable No, vale, ahí, reglando yo la misma Te asomas y te dan, obviamente Como este que está aquí Hola Te quiero imitar el estilo Me te campeo en tu base, pero no He hecho que no Pum, 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 pum No me hagas No, no Bien, por la izquierda, bien, por la izquierda No, mira, 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 mira Ahí me venía, me venía ¡Puño! Y otro Y otro, y otro más, y otro más Madre mía, y el otro es un tanque ¿Qué es lo que llama plomo? Este ya morirá con un estornudo Y muere Vale Venga, a ver, vamos, vamos Quiero esta partidita la tenemos hecha La tenemos hecha No cuentes nada Toma, toma, toma ¿Cómo te has quedado? Tú loco Tú loco Vamos Venga, di que sí, di que sí Figura Toma ¿En tu casa o en la... En tu casa? ¿En tu casa o en tu casa? ¿Qué tal que digo? Está entrando a un tico No, 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 no No, mierda A mí se comió ¡Oh! Habría sido muy troll Muy troll Que me ha sido troll eso Da igual Avante, avante Aquí estamos de uno En tu casa Ahí Pim, pum, pam Vámonos Esto mag me está Podemos decir que... Decí que me está empezando a gustar Sí, sí Yo creo Yo creo que sí A la mía, a la mía, a la mía ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? El que me da su chapa ¡Fly! ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? No está apuntando Ni casualidad Apago ¿Qué coño? ¿Y esto? ¿Tu chapa? ¿Qué? Madre mía, madre mía Madre mía Pues nada Yo creo que ahí hay protección O sea, te hace hitmarker Pero no le da Esa sensación que me está dando En plan No seas tan troll No seas tan troll Venga, va Es que ellos también Están intentando hacer lo mismo Así que este mapa está claro Que está hecho para ir De una base a la otra Y de la otra a la una Buah Buena, buena Venga, que ya casi está Ya casi la tenemos Ya casi tenemos la partida hecha Venga Venga, que no es bien por la izquierda Vamos bien por la izquierda Vamos bien por la izquierda Sé que te digo yo Cójame el Kiko Uy, papi Pum, pum No, no hay pum, pum Y me roban la baja Con todo el hitmarker Le he pegado El baño Ya sé, lo yo, yo Uy, y encima la última Encima la última Uy, pues es gratis Con la fe Madre mía Madre mía El pobre pavo Que aparece ahí Oh, shit Que hago aquí Madre mía Ese pobrecillo Que lleva Sí o sí Qué locura Madre mía Madre mía Bueno, no está mal No está nada mal La MAC 11 Está para Para si De poca distancia Se ve que Que cunde Que cunde Madre mía Willy Ya veis Una locura Una locura salvajada Vamos que Para distancias medias Vas contrando a rachitas A poco, poco, poco Y a distancia corta Pues le escupes todo Como si fuese una Es rapapapapa Uff Qué salvaje el bicho Así que nada Chicos Ya habéis visto Como funciona Esta MAC 11 Brutal Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.